amigos algunas personas nos han escrito diciendo que no se le necesita hacer el calado al mamey para poder ser cosechado como nosotros lo hemos enseñado en otros vídeos nos han dicho que con el simple hecho de mudar las hojas o cuando ya empieza a defoliar como lo estamos viendo en este momento quiere decir que ya el mamey está a sazón y eso es una mentira y se los voy a demostrar si se dan cuenta este árbol ya empezó a defoliar ya las hojas están amarillentas y están empezando a abortar de hecho vean aquí la cantidad de hojas que hay en el suelo que ya abortó eso quiere decir que está en ese proceso y está empezando a abortar pero el mamey no está a sazón aquí yo le hice el calado y vean que está completamente verde eso quiere decir que aún todavía le falta que aún que el árbol esté defoliando no quiere decir que ya la fruta esté sazón o lista para ser cosechada forzosamente se le tiene que hacer el calado para garantizar la calidad